Mirá lo que tenemos allá, un Dodge clásico, alta nave. Cuidado. Tengo miedo de ir a las chapas porque estoy grabando con el celular. No, 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 no. Ah. Es muy bien. Ahí va. Gracias. Ahí va. Gracias. Hay que ser agradecido en esta vida. Ahí tenemos una combis con él. No, no sé. Decía que había un accidente pero flasheé cualquiera así que no dejé nada. No, no, no. Pase, pase. Hay peatones acá. Gracias. De nada. Va. Ah, peatones. Una mamá con nunca. Qué bueno que la señora me agradeció. Ah, peatones. Sabían a la señora? Estaba llevando en un carrito y un nene en un monopatín y no la quería chocar. Córdoba, tío. Ya. No, no. Me confundí, peatones. Dije, me confundí. Parabas. 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 Tendrían que usar de vuelta las riberas como antes, es un, es algo que sirve un tricuete para poner acá en el manubrio, parece, todo el tiempo se me corta la cámara. Vamos a poner, vamos a poner al máximo, vamos a poner, a toda velocidad, sí, sí, vamos a esperar, vamos a hacer así, no vamos a hacer, no vamos a mandarnos cagadas porque, esto cuando se ponga en verde, agárrate los pantalones, es un peligroso. A ver, acá va a ser un problema, me tiene que ir al carril derecho. Ahora, agárrate, así que agárrate, oh, bueno, no es complicado porque es mucho tránsito acá, mucho tránsito. O sea, yo me estoy mandando una re cagada a grabar, yo me estoy mandando una re cagada a grabar acá, pero bueno, me chupa un huevo. Esa frenada, tubo épica. No, 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 no vamos a pasar, no vamos a pasar por ahí, no, no, no. Ahora mismo les voy a contar una, una de notas ahora, a ver si ahora quiere grabar esto. Bueno, les voy a contar una re cagada a grabar acá, no puedo, se puso en verde. A ver, para que, hay que esperar que esto se... Ahí va, ahí va. A ver, voy a dar la chata. ahí no porque hay un bache pero estoy mal no me quiero llevar un bache que me cueste la vida voy a comprar un super trípode 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 o sea Buenas. ¿Está bien, Andante? Está bien, vamos Martú. Esa, llevo acá y... ¿Qué? ¿No querés? Con la flora salió hace mucho. Miralo, miralo, miralo. ¿Sabes que mucha gente me quiere acá, viste? No voy a dejar nada acá. Listo. Ahora sí. Mirá, fíjate. Ahora tenemos que atarla, boludo. Mirá, vamos, boludo. No sé qué hora es. Sí, vamos, gente. No llegué. La boca se ha prohibido mejor porque yo dejo acá a mi marido. Si vos dejás a tu esposa vamos a darnos calor. Vamos a desconocernos pa' volvernos a conocer Que nadie se entera Encontramos uno en el hotel Pensando en tu teléfono mientras se lo hago a él Como mecánico su número es él Y a veces son los mentiros A las cuentas de tres Vamos a la pista Vamos a la pista 1, 2, 3, come on ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!